Y cuando la paciente me dijo que nunca le habían hecho un ultrasonido pélvico sin instrumental, le dije que era solo porque pertenezco a la escuela orgánica. Doctor, ya despertó. Así sí, hola, ahí está usted, 7 días inconsciente, pero no se apure, ahorita lo pondremos al tanto, ¿verdad muchachos? Sí. Pues resulta que aunque los diputados cerraron el changarro y terminaron el periodo ordinario sin sacar adelante ni la reforma política, ni la ley de seguridad nacional, ni ningún otro pendiente de relevancia, hay gente que se dice muy contenta con el desempeño de esta legislatura. Sí, principalmente la gente que tiene changarros de mantas urgentes cerca de la cámara, como el tío de Ceballos. ¡Oh! Pero no todo fue malo, no, porque hubieron varios motivos para que miles de personas salieran a festejar a las calles. Sí, el primero fue porque el Memo y la Cata, a quienes a partir de ahora tendremos que llamar William y Catalina Duques de Cambridge, se dieron el I do frente a miles de personas y millones más que siguieron en vivo la transmisión de la boda real, que técnicamente cada vez es menos real. Sí, porque cuando Carlos se casó con Diana, técnicamente formaron una pareja 50% plebeya, ¿no? Y ahora que su hijo se casó con Catalina, la pareja es 75% plebeya. Y así las cosas, si sus hijos mantienen este ritmo de dilución de sangre real, seguro sus nietos van a ser de esos que chillan cuando los cargan del cuello. ¡Dactar! Tranquila, Almanza, dicen que así se reconocen a las razas finas. Uy, pero hubo más festejos, sí, y es que Juan Pablo II ya es beato, lo que significa que está solo a un paso de convertirse en santo, y no sabe, todos felices. Bueno, casi todos, porque sus críticos aseguran que no haber frenado a Marcial Maciel debe ser un impedimento suficiente para que no alcance la santidad, pero creo que en realidad fue otro de sus portentos. Sí, porque conociendo el ritmo que llevaba aquel, de milagro no nos pasó a todos por las armas. Sí, cierto. Este, el caso es que por si eso fuera poco, el domingo un comando de élite estadounidense ingresó a una fortaleza en Abbottabad, Pakistán, y luego de un tiroteo dio muerte a Osama Bin Laden, llenando de júbilo a los gringos que lo odiaban desde hace 10 años por los ataques del 11 de septiembre, y a los millones de estudiantes que lo odian desde la secundaria por su maldito libro de álgebra. A ustedes no. Bueno, y por último, una buena y una mala. La buena es que ya tenemos prohibido eso de andar apostando sus medicinas en partidos de fútbol. Sí, lo malo es que nos lo prohibieron cuando ya se las habíamos apostado a los Pumas. ¡Ey, pero están en la liguilla! ¡Y sin maldición! ¡Suscríbete al canal!